De nuevo por aquí con Benny Angelo Fundación Amor y Hogar para una mascota feliz, otra mascota feliz, ella es dulce, y allí está Yaya, la bebé más churriquitiquitita, aquí está al pie del árbol que le fascina subir, aquí está la línea, se está acicalando, y va a trepar, mira, 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 ahí se siente cómoda, aquí está protegida, tienen su cosico del agua, y el árbol este hermoso que nos protege, del que hemos hablado varias veces. Abajo está Heidi, abajo está Heidi, abajo está Heidi, allá vamos abajo con la carretera y vamos a ir a caminar un ratito esta mañana, como siempre todas las mañanas nos damos una caminadita. vamos a ir bajando aquí con dulce, vamos dulce, vamos desde, vamos, vamos a caminar un ratito, vamos, ella nos guía por acá, ahí, aquí viene nuestra otra guía, Sarita, Sarita vamos, Yaya, vamos, ya se bajó la niña, aquí viene, quédala ahí viene. ¿Dónde está la chiquitica? ¿Dónde está la chiquitica? Mañana hay una jornada de adopciones simultáneas en el Parque de los Niños en Bucaramanga, Sarcander, donde aspiramos a llevar a esta chiquita y a promocionar y a divulgar la Fundación Benny Angelo Fundación Amor y Hogar para una mascota feliz. Allí va Heidi, ya desayunaron, pero aquí debe haber más, allá está Liz Blue, Liz Blue. Hola mi nene hermosa, allá está Liz Blue. Y esta chiquita es linda, linda, hola, están comiendo ahí su desayunito. ¡Vamos! ¡Vamos!